Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a su psicóloga, hermana en Cristo y amiga Sandy Caldera, con el gusto de siempre. Esta vez, para compartir contigo, para hablarte de corazón a corazón. Creo que lo más importante cuando recibimos un milagro es ser agradecidos con quien nos lo ha dado. Y yo confío plenamente en que quien ha realizado este gran milagro en mi vida entera es Cristo, nuestro Señor, nuestro Padre de amor y de misericordia. Yo quiero venir a los pies del Maestro a darle las gracias por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que va a hacer, no solo en mi vida, sino en la vida de muchos. De todos ustedes que me van a acompañar en este momento para emprender un reto, el reto de ver diferente. Y cuando les hablo de ver diferente, implica cerrar nuestros ojos físicos y abrir los ojos de nuestro corazón. Hemos escuchado constantemente que para orar hay que cerrar nuestros ojos. En este instante te digo que yo te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos físicos por unos momentos para entender que la luz de Dios va mucho más allá de lo que podemos ver. Para poder emprender este reto, tenemos que aceptar que todo es por gracia y por gloria de Dios. Por lo mismo, quiero comenzar en este instante con una pequeña oración. Señor, vamos a hablarle directamente al corazón de Dios, diciéndole así, Padre de amor y de misericordia. En este momento, abrimos nuestro corazón y levantamos nuestras manos. Para pedirte que inclines tu oído de Padre amoroso, Señor, nuestra necesidad es grande. Así como busca la sierva, la fuente de agua, así te busca nuestro corazón, Jesús, que nunca nos apartemos de ti. Que nuestros ojos estén puestos en tu bendita imagen, en tu bendito corazón. Señor, envía a tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, para que así, por gracia, sea renovada la faz de la tierra y sea restaurada nuestra vida entera. Amén. Quiero comenzar diciéndote que nada de lo que hablemos en estos instantes es para vanagloria mía ni de las personas que me rodean. Todo esto es una oportunidad excelente para darle la honra y la gloria a Dios, ya que es el único que se la merece. Quiero abrir mi alma y decirte que compartir estas vivencias no es sencillo. Aún cuando ya has sido sanado por la gracia de Dios, humanamente hay cosas que te duelen, que te lastiman, y que inclusive son como pequeños aguijones que torturan tu corazón. Pero más sin embargo, el amor y el poder de nuestro Padre que está en el cielo, nos da la fuerza para poder compartirlo contigo y decirte, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Yo no lo entendía así, pero ahora no solo lo entiendo. Amo el plan de Dios en mi vida y por eso lo comparto contigo. Vengo de una familia en la que somos cuatro hermanos. Soy la menor de ellos. En realidad, una familia bastante ordinaria, bastante normal. Mi padre, un hombre que tuvo muchos problemas de alcoholismo. Mi madre, una mujer de fe. Pero en realidad, los dos, con un corazón que amaba a Dios. La situación económica no era mala, por el contrario. No se podían quejar, pero la comunicación entre ellos estaba deficiente, a raíz del vicio tan arraigado que tenía mi padre. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de mi tercer hermano, ella pensó seriamente en la posibilidad de operarse para ya no tener más hijos. Fue a hablar con un sacerdote, quien le sugirió que no lo hiciera. Le dijo, ¿por qué no uno más? Y ella como mujer obediente, como mujer de valor y de fe, aceptó, aceptó la indicación de su sacerdote. Así, nace mi hermano. Y al año tres meses, mi madre queda embarazada de mí. Cuando esto ocurre, en el corazón de papá, hubo una gran alegría. Al igual que en el corazón de ella. Pero siempre hemos escuchado que las mujeres tenemos un sexto sentido que nos avisa que algo no está bien. Y mi madre, desde el embarazo, se mostró inquieta. Sentía que algo no estaba bien conmigo. Aproximadamente en el sexto mes, ella adquiere un virus muy fuerte, llamado rubeola. Este virus afectó el área de mi nervio óptico de ambos ojos e igualmente mis retinas de ambos ojos. Durante el embarazo, los médicos no se dieron cuenta de que esto estaba pasando. Fue hasta que yo nací, y no inmediatamente, que mi madre, como cualquier madre que conoce sus hijos, se dio cuenta de que algo extraño pasaba conmigo. Dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Cuando el dolor llega a tu vida, tocando a los que amas, como fue mi caso con mi hija Sandy, al darme cuenta que no veía, y al ser diagnosticada por el oftalmólogo, como ciega clínicamente, por atrofia en sus nervios ópticos, sentí que caía en un vacío sin fondo, y mi vida se detenía por completo. Al salir de con el médico, le dije a mi esposo que me llevara a catedral. Al llegar ahí, lo primero que hice, deposité a Sandy a los pies de un Cristo. La niña estaba recién nacida. Y empecé a reclamar, y a reclamar, y a llorar. Y le dije al Señor que yo no sabía cómo educar a una hija en esas condiciones, que me diera la sabiduría para educarla. No sé cuánto tiempo lloré, hasta que me cansé y me quedé en silencio. Hasta que la niña empezó a llorar, yo reaccioné. Y lo único que venía a mi mente eran las palabras del Salmo del domingo anterior, que decía, hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Hasta entonces, tuvieron sentido esas palabras para mí. Salí de ahí como sonámbula, y al paso de los días, al hacer mi oración personal, viene a mi mente la manera como nuestra Madre Santísima se abandonó a la divina voluntad del Padre, diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y yo la repetía como si fuese un rosario diariamente. Todo el día repetía esa frase, hasta que se hizo parte de mí, y hasta que me dio paz en mi corazón, me dio paz y me fortalecía. entonces empezó la búsqueda con médicos y escuelas especiales. Y la tenía en dos escuelas, la normal y la especial, y en la mayoría, incluyendo la universidad, me la rechazaban. Pero nunca me di por vencida ni abandoné mi búsqueda. Y lo que yo siempre le decía a mi hija cuando me decían en la escuela que no podía, que no podía con sus clases, yo decía, ella no puede, pero Jesús sí puede. Y me abracé a Jesús. Y desde entonces estoy abrazada de Jesús y no me suelto. Y para mí, Jesús Eucaristía tiene poder. Ese poder sanador que le dio a mi hija su sanación, no sé cuánto le dé de vista a mi hija, no sé cuánto le dio, ni cuánto ve, porque no me interesa. Solamente lo que me interesa a mí es la grandeza de la Eucaristía. Y ahora, cuando yo comulgo, le digo a Jesús, en este momento, Jesús, que tu sangre preciosa que contiene la sangre del Padre, porque yo me imagino que es la sangre del Padre y la sangre de mi Madre Santísima, la que corrió por las venas de Jesús y que le dio la vida y que inmerecidamente yo recibo, yo me uno a ti en esta comunión. Y así se lo dije a Sandy desde chiquita. Le dije a esta oración que esa sangre preciosa es del Padre, que también está contenido su Espíritu Santo y la sangre de María Santísima. Y Sandy lo creyó y también lo ha hecho parte de su vida. Ese sentir a Jesús en la Eucaristía. Esa canción que Sandy le canta a la bendita Eucaristía es el agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en ella. Y como dice también en su Escritura, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso tú, hermano o hermana, que tienes un caso para los médicos imposible, aférrate y abrázate a la Eucaristía, abrázate y aférrate a un Jesús vivo porque está vivo ahí y dile que lo que es imposible para los hombres para Él no lo es. Y confía en Él y será como Él lo disponga. Y entonces vendrá la paz en tu corazón y el abandono total que te llevará a ser su divina y santa voluntad como Él lo desee. Así sea en todos nosotros. Para una madre con un corazón dolido consagrar a su hijo y ponerlo a los pies de Jesús debe ser complicado. Pero qué valor y qué fe. Frases como tú puedes, tú lo vas a lograr. Siempre escuché en mi hogar. Mi madre no se cansaba de estimularme ni física ni intelectualmente. estimulaba cada uno de mis sentidos alternos. El oído, el tacto, el olfato. Recuerdo caminar con ella por la calle y me decía este color se siente como si fuera algo muy caliente. Este color se siente como si fuera algo muy helado. La flor es como si fuera un algodón. Tócalo. Y siempre recuerdo que todo me hacía tocarlo, me hacía sentirlo porque yo no podía ver. absolutamente nada. Para mi padre fue muy difícil de asimilarlo. Para mis hermanos obviamente un reto y además un cambio radical de vida porque ahora había una niña que requería toda la atención de sus padres. Dicen ellos que mis padres hablaron y les dijeron no es que la amemos más, es que ella tiene un problema una situación de desventaja y hay que apoyarla más. Nunca escatimaron en esfuerzos ni económicos ni físicos fuimos a cuantos médicos nos indicaron. A la edad de dos años fue la primera vez que me llevaron a la escuela por petición de mi mamá. Ella le dijo a mi padre que yo debería de aprender a tener un sistema de comunicación con ellos y me llevaron a aprender el sistema Braille sistema que hasta la fecha utilizo con la gente que me rodea. Aprendí a leer y escribir muy rápido por lo tanto ahí mis padres se empeñaron en que también debería de estar en una escuela normal con niños regulares que tuvieran el 100% de visión. ¿Sería buena decisión? ¿Quién lo sabe? Para mí fue el tiempo más difícil el tiempo más oscuro que me tocó vivir porque fueron muy crueles los niños conmigo porque el sentirme diferente no me había ocurrido. Mis hermanos me hacen sentir parte de ellos y mis padres siempre como les mencioné habían estado detrás de mí estimulándome apoyándome impulsándome siempre a dar lo mejor pero cuando llegué a un lugar donde había niños que sí podían ver fue todo lo contrario los niños me decían que yo no podía que yo no iba a hacer nada los maestros no me permitían correr ni jugar inclusive había restricciones para mí tremendas recuerdo que había días que pasaban en blanco yo no hacía ninguna actividad en la escuela y no quería ir pero mis padres me estimulaban en cuestión del sentido de responsabilidad recuerdo discriminaciones terribles como cuando yo llegaba a casa y le decía a mi madre mamá va a ver un baile para el día de las madres y van a llevar una falda de tal material y así llegaba ella con la maestra y le decía maestra que van a llevar esta falda y la maestra le decía sí pero ella no va a bailar recuerdo también uno de los momentos más cruciales de mi vida yo me aprendí el horario en el que los niños salían al receso y en ese lugar existía un columpio y existía una pequeña cocina para que los niños pudieran jugar y el que llegaba primero era el que tenía la manera de poder jugar obviamente yo nunca iba a llegar obviamente un niño invidente permanecía en su lugar y los maestros me lo decían tú no yo quería luchar quería pararme para alcanzar a llegar y no me lo permitían entonces traté de aprenderme los tiempos lo logré y cuando pensé que faltaba poco para que sonara el timbre pedí permiso para ir al baño pero no me fui al baño me fui al pequeño columpio y a la cocina de juguete cuando llegué me empecé a divertir tanto es como cuando logras algo que anhelas desde hace mucho tiempo así suena el timbre y yo seguía en el columpio cuando en eso se acercan varios niños unos toman el columpio por enfrente los otros por atrás empezaron a sacudir ese columpio hasta que yo caía al piso y me abrí la cabeza en ese momento mis padres fueron a hablar con las personas encargadas quienes le dijeron que ese era el precio que yo tenía que pagar para poder vivir en el mundo de la gente normal para mí era terrible yo admiraba a la gente normal pero se me hacían tan feas sus actitudes me parecían como monstruos que se burlan de aquel que no tiene todo entonces en esos momentos yo comencé a saber lo que era la tristeza seguíamos yendo con médicos no puedo exagerar diciendo que cada semana pero si mínimo uno por mes visitábamos un día estaba jugando en el jardín de casa cuando una persona se acerca y me dice pobre de tu mamá porque tú vas a ser una inútil no solamente para ti misma sino también para la sociedad y me duraron mucho sus palabras y en ese momento yo puedo decirles que me sentí deprimida y muy mal recuerdo también que había ocasiones en las que acudíamos a fiestas infantiles y yo no podía pararme a partir la piñata como cualquier niño porque la gente normal decía que yo no podía lo más doloroso es que muchas veces era gente de la misma familia extendida mi madre con lágrimas en los ojos aguantaba y guardaba silencio toqué una vez su cara cuando estábamos en una fiesta y la toqué llorando y le dije mamá ¿por qué lloras? y ella me respondió no estoy llorando estoy bien pero dentro de mi corazón yo sabía que algo pasaba empecé a cantar a la edad era de cuatro años primero música ranchera y era donde me refugiaba para mí cantar era donde olvidaba todas aquellas cosas que la gente normal me hacía y que lograban que me sintiera tan mal de un de repente cuando yo empecé a dejar de tener un sentido para vivir una tía por parte de mi madre nos invita a un retiro mis padres les dijeron lo recuerdo como si fuera ayer sí es verdad que si Dios quiere puede sanar a nuestra hija y recuerdo que me invitaron y me dijeron que si yo quería ir yo con aquella depresión ya no me motivaba por nada y les dije como quieran para mí es igual si me han llevado con tantos médicos pues vamos recuerdo que llegamos a ese retiro y una servidora me dijo que Dios me amaba para mí eso fue como una cachetada a mi vida yo no lo creí nos sentaron donde estábamos asignados y empezó a pasar el santísimo por todo el lugar mi madre me dijo que me arrodillara y que le pidiera con fe que porque si él quería él me podía sanar pero yo no lo hice yo comencé a reclamarle terriblemente a Dios le decía ¿por qué? ¿por qué si hay tanta gente que toma que usa drogas puede ver? ¿por qué nacieron millones de niños el mismo día que yo? ¿por qué tuve que ser yo? ¿por qué a mí? ¿tú no me amas? fue un reclamo tan fuerte para Dios fue algo tan terrible que yo dije que me pesa en el alma ahora les digo que si yo pudiese regresar el tiempo yo cambiaría esas palabras yo me arrojaría a los pies de Jesús y como aquel ciego que se encontraba a la orilla del camino yo le diría otra cosa le diría Jesús hijo de David ten compasión de mí Jesús hijo de David ten piedad de mí Jesús hijo de David ten piedad de mí quiero oír tu luz gloriosa quiero ver tu inmensa gloria admirar tu rostro santo quiero ver tu sangre jesús hijo de David jesús piedad de mí jesús hijo de David jesús es ignoel jesús 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 Tu rostro santo Quiero ver tu santidad Quiero ver tu luz gloriosa Y déjame ver tu inmensa gloria Que valía tu rostro santo Y quiero ver tu santidad Tu santidad Cuando esto pasó El retiro llevaba a su curso Maravilloso Yo recuerdo que durante las oraciones de sanación Había personas que no podían escuchar Y de pronto Dios les hacía ese gran milagro Gente que no podía ver Y pasaba lo mismo Gente que arrojaba sus muletas Y podía volver a caminar Recuerdo la pregunta de esperanza de mis padres ¿Y tú cómo te sientes? Y yo Abría los ojos pero Nada Yo seguía sin luz Yo seguía sin ver nada Entonces Nos fuimos a casa Cuando un niño es invidente Es muy apegado por naturaleza a sus padres En mi caso Especialmente a mi madre Entonces Ese día Después del retiro Habían pasado como unos Quince días Aproximadamente Y ese gran día Ese buen día Yo recuerdo que mamá estaba lavando ropa Yo estaba pegada con ella Y de repente yo vi Como un pequeño bulto que caminó frente a mí Y comencé a seguirlo Efectivamente Era la mascota que teníamos en casa Era un pequeño gato Yo lo tomé entre mis manos Recuerdo que fue la primera vez que pude ver algo Tenía cinco años y medio Mis padres me llevan con los doctores Y ese doctor les dijo que no Que mi nervio óptico estaba completamente muerto Por el virus de la rubiola Y que yo nunca iba a poder ver Después de ese retiro Mis padres y yo nos volvimos totalmente adoradores de Cristo Seguidores de su amor Los médicos también los buscábamos Pero íbamos aquí y allá Buscando al Señor Buscando a Dios Pero para esto Tal vez en ese retiro No hubo la sanación física Pero sí la sanación de mi corazón Porque cuando Yo estaba llorando Reclamándole a Dios A mí se acercó una persona Y me dijo No llores Dios Te ama Como eres Entonces el milagro comenzó de adentro hacia afuera Dios comenzó a sanar mi corazón De tantos rencores De tanto dolor De problemas de autoestima Terribles que yo venía arrastrando Así Prometí Que nunca iba a cantar nada Que no fuera para Él Cuando empiezo a ocurrir el milagro físico Cuando empiezo a poder ver Entonces Aquel milagro se completaba Porque yo ya era una niña feliz Porque hubiera lo que hubiera Pasara lo que pasara Me dijeran cualquier cosa Yo ya no la escuchaba Porque cuando Dios te llena Ya no hay nada más Entonces Comenzamos a ir a más retiros Y después de cada retiro Yo iba viendo cada vez más Recuerdo que lo siguiente Después de otro retiro con Cristo Fue que empecé A ver colores Y formas Ya no eran aquellos bultos Ya no eran aquellas sombras Ya eran colores Y formas Me llevan con otro médico Ese médico dice que Que no es cierto E inclusive se atrevió a asegurar Que yo veía Pero que mi vista venía de la mente No era un sentido Sino que yo era un niño Una niña Que tenía otros sentidos desarrollados Pero venían de la mente Recuerdo que mi madre me preguntó Que cómo estaba vestido el doctor Y le dije Le dije que estaba vestido Con una camisa azul bajito Un pantalón azul marino Que estaba peinado como niño Porque estaba peinado de lado El doctor se quedó asombrado Y dijo Que aún así No podía ser Después de eso Nos volvimos adoradores del Santísimo En un momento de oración Yo comienzo a sentir Un gran malestar en mi ojo derecho Muchas ganas de rascarme mi ojo derecho De ese ojo yo no podía ver Nada Comienzo a rascarme mi ojo Primero con la mano Después con una custodia de metal pequeña Cuando mi madre voltea Y me ve que me estaba rascando el ojo Me la quita y me dice No puedes rascarte el ojo con eso Te vas a lastimar Acerco mi mano Para seguirme rascando No doy cuenta que puedo ver Mis dedos Di testimonio en ese momento Para gloria de Dios Me hacen más estudios clínicos Después de eso Y ese doctor Lo que dijo fue Que no solamente Mi nervio óptico estaba muerto Completamente muerto Sino que mis retinas estaban mal formadas Y además Estaban en un lugar Que no deberían de estar Por tanto Si era imposible Que pudiera ver Antes Con esa noticia Mucho más Así Sigue pasando el tiempo Yo sigo acudiendo a retiros Y cada vez veía más Pero posterior a eso Dios me permitió empezar A cantarle A grabar un disco Para niños Que no tenían un comedor Para poder tener alimentos Niños pobres A la edad de nueve años Grabé ese disco Y a partir de ahí Dios comenzó a usar mi voz Como instrumento de evangelización Posterior Comencé A poder ver cada vez más Las manecillas del reloj Comencé a poder A poder leer Con ayuda de lupas A poder escribir Letras grandes Me llevan con otro médico Ese médico dice Que nunca voy a poder ver Que la atrofia del nervio óptico Es total Cada vez las noticias Eran más desalentadoras Pero Dios Hacía más milagros Por último A la edad de dieciocho años Me llevan Con un último médico Que fue quien certificó Lo que yo les estoy diciendo ahora Ese médico Dijo Pregunto Que si yo creía En los milagros Yo recuerdo muy claro Que le dije que sí Pero sabes Yo creo que no Yo creo que en ese tiempo No creía en los milagros Porque si lo hubiera creído No hubiera buscado tanto Ese doctor me dijo Tienes el nervio óptico muerto Las retinas mal formadas Las retinas mal formadas Fuera de su lugar Mis aparatos me dicen Que no ves Pero yo detecto Que sí ves Un 50 Un 60 Un 65% No sé cuánto Pero sé que ves Dio ese milagro clínico Por escrito Lo cual para mí Es algo muy grande Casos Como el mío En ese tiempo Había tres Dos personas Una de ellas Tenía sus ojos Completamente secos Sin vida Y podía ver La otra persona Había perdido sus ojos A raíz de que cayó En ellos Material de soldadura Y aún sin las cavidades De sus ojos Esa persona podía ver Y el tercer caso Era yo Que sin Tener un nervio óptico vivo Y sin tener Una retina sana Podía ver Poco O mucho Pero podía ver ¿Sabes algo? Yo ahora entiendo Que no es un milagro De la ciencia Es un milagro De Dios Grande Hermoso Inmenso Y por eso estoy agradecida No tengo la vista completa Te mentiría Si te dijera que sí No No está completa De hecho Si tú me observas bien Te das cuenta De que efectivamente Hay un gran problema visual Pero Yo tengo Un nervio óptico muerto Rectinas mal formadas Y puedo ver ¿Quién lo hace? Lo hizo Cristo Mi Señor Aquel que todo lo puede Aquel que ha venido A confundir a los sabios Él lo ha hecho No sólo eso fue El milagro que Dios hizo en mi vida Además Me permitió cantar En distintos lugares del mundo Para gritarle a la gente Que los verdaderos sentidos Son los que vienen del corazón Recuerdo un encuentro De jóvenes Donde había tantos adictos Y yo les dije No sé quién está más ciego Si ustedes O yo Recuerdo haber cantado Para Madre Teresa Quien me dijo Que si oraba El Santo Rosario Y me acercaba A la Eucaristía Iba a ver la gloria de Dios Otro regalo Fue haber estado Con su santidad El Papa Juan Pablo II De feliz memoria En una de las audiencias Además Cubrir Parte de las catequesis De jóvenes hispanos En la jornada mundial De la juventud Con el Papa En París Todo eso Para mí Eran regalos Grandísimos de Dios Que hacían Que todo el dolor Quedara atrás Sí Para gloria de Dios Había logrado mucho Pero yo quería más Porque siempre he entendido Que tú puedes lograr Lo que te propones Recuerdo que siempre Le decía a mi mamá Yo creo que la inteligencia De un ser humano Es lo más sagrado Y grande que tiene Dios me permitió Que en todo lo académico Siempre tuviera éxito Y no por mis méritos Sino por gracia de Él Primaria Secundaria Y preparatoria Las terminaba Con honores Cuando iba a llegar A la universidad La única persona Que creyó en mí Fue mi madre Todos los demás Me decían Que ya parara Que me detuviera Que ya había logrado Demasiado Pero yo decía No No porque Dios Dios tiene más Para mí Batallé Mucho Para entrar a mi carrera Pero yo recuerdo Aquella vez Que me postré Ante Jesús Y le dije Señor Si tú me permites Terminar Yo voy a ser Una servidora tuya Y desde antes De comenzar la carrera Yo le prometí Que iba a ser Una psicóloga Comprometida Con el Evangelio Así fue Dios me permitió Terminar una carrera Hacer múltiples Diplomados Y una especialidad Lo cual Me llena de orgullo Pero no personal Sino como cristiana Como hija de Dios Pero yo dije Falta más Dios me llama A más Efectivamente Me invitaron A comenzar A hacer un programa De televisión Luego tuve una línea De consejería Para jóvenes Que trabajaba 24 horas del día Posterior a eso Y maravilloso Tuve la oportunidad De entrar a hacer Programas de radio En los que se hablaba De la misericordia De Dios Y se daba consejería En vivo Se da consejería En vivo Porque aún trabajo En eso Para las familias Para los seres humanos Que quieren vivir Una mejor calidad de vida Me olvidaba De mi parte De mujer Me olvidaba De lo que implicaba Soñar Con un esposo Con unos hijos Porque vivía Tan emocionada Tan ocupada En cantar En alabar a Dios En viajar En lograr Que me olvidé De esa parte Pero Dios Si se acordaba Conocí Un hombre maravilloso Un hombre De Dios Si Con múltiples Defectos Pero con un gran corazón Y muchas virtudes más Como cualquier ser humano Lo principal Es que es un hombre Que ama a Cristo Dios me permitió Vivir un excelente Noviazgo con él Y de ahí Tomar la decisión De vivir En matrimonio La gente se cuestionaba Como le van a hacer Que va a pasar Con ellos Como te atreves A tener una discapacidad Y casarte Yo creo Que eso es dudar De la misericordia De Dios Cuando era chico Mi madre Siempre me decía Que ahora era Por la persona Que iba a ser Mi esposa Y más que Escuchar mis oraciones Yo pienso que Me bendijo De una manera Tan grande Con una persona Tan especial Como Sandy Porque vino A cambiar Mi vida Este Mi vida Es Totalmente Bendecida Este Después de De yo conocer A una persona Tan especial Y no No digo especial Por la discapacidad Que ella tiene Sino por El don Tan grande De amar El don tan grande De ser mujer De ser grande De ser bella Este Realmente Al principio Cuando Decidimos Sandy y yo Este Casarnos Este Pues no No voy a negar Que Pues teníamos Un poco de miedo Al pensar De que Cómo iba a ser Nuestro matrimonio Este Que si Sandy Iba a poder hacer esto Si iba a poder ser mamá Si iba a poder Hacer las cosas Que hace Una persona normal Una persona Que tiene su vista Al cien por ciento Pero Realmente Este Cuando Empezamos a vivir Este Yo creo que Rebasó mis expectativas Porque Realmente Sandy es Tan especial Que a veces Llegamos a pensar Que Si La persona Si es más normal Sandy que yo ¿No? Porque Pues Me bendice De una manera especial A mi vida Este Y realmente Estamos muy contentos Porque Dios nos ha bendecido Con una hija Este Nuestro matrimonio Es igual que Todos los demás No No es nada Diferente Este Ni Vivimos cosas Extraterrestres O diferentes A las que Este Ustedes Están acostumbrados A vivir Entonces Este Yo nada más Quiero Decir que Si se puede Se puede Vivir Igual O mejor Pero Siempre Sabiendo que Dios Está en el centro De nuestras vidas Este Solamente Me queda Me queda decir Que Que Amo mucho A Sandy Que 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 a pesar De De todas Las dificultades De todos Los obstáculos De todas De todas Las cosas Que Que vivimos Juntos Sabemos que Dios siempre Está De nuestro lado Este Y así lo haremos Por el resto De nuestras vidas Este Sirviendo a Dios Este Alabando a Dios Y cumplir con 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 La tarea Que Dios Pues nos ha dado En nuestras vidas Este A través de Sandy De nuestra familia De poder estar juntos Viviendo Este sueño Este sueño De De servir a Dios De De poder Alabarlo De poder estar arriba Este Mi esposa Mi hija Y yo Este Alabando a Jesús Diciendo que Que Dios vive Que Que Dios Está con nosotros Que Que Dios Es la única Solución Para ser feliz Que cualquier Obstáculo Cualquier Incapacidad Cualquier Cosa Que nos Impida Este En nuestra Mente De De Alabar a Dios No sea Ya Un obstáculo Más Este Este Soy Totalmente Feliz Este Hoy me doy Cuenta Que No hay Ninguna Discapacidad Más Más Que La Que Podemos Tener En la Mente Este La Discapacidad De De No De No ser Felices De De No poder Alabar a Dios De No Vivir Bien Este Estoy Muy feliz De poder Estar al lado De una Persona Tan Maravillosa De una Bendición De Dios No solo Para Mí Sino Para Mucha Gente Espero Que Dios Este Nos Conserve Juntos Mucho Tiempo Este Y espero Que Las Personas Que Escuchen El Testimonio De Sandy Se Acerquen A Dios Y Tengan Un Encuentro Verdadero Personal Con Él Dios Bendigo Cuando Apenas Nos Estábamos Adaptando A la Vida De Casados Recuerdo Que Una Ocasión Uno De Mis Regalos De La Despedida De Soltera Salió Defectuoso Y Se Me Estaba Incendiando El Departamento Yo Me Sentí Terriblemente Mal Yo De Verdad Pensé Que No Iba A Poder Con Una Vida De Matrimonio De Verdad Pensé Que El Matrimonio No Era Para Una Persona Con Una Discapacidad Y Apenas Estaba Con Eso Cuando Me Empiezo A Sentir Mal Físicamente Comienzo Con Muchos Dolores De Cabeza Con Mucho Sueño Muy Mal Y Dios Me Da El Regalo Más Maravilloso Del Mundo El Regalo De Haber Sido Capaz Para Gloria De Mi Padre De Engendrar Vida Viví Un Embarazo Difícil Con Muchos Problemas De Anemias Me Dieron La Noticia De Que Yo No Podía Tener Un Parto Normal Porque Como Mis Retinas Estaban Fuera De Lugar Y Además Malformadas No No Puedo Tener Esfuerzos De Esa Magnitud Así Que Iba A Tener Una Cesárea Tenía Mucho Miedo De No Poder Ver A Mi Hija Tenía Mucho Miedo De No Poder Le Dar Una Buena Madre Entonces Ahí Fue Donde Ocurrieron Tantas Cosas Pero Cuantas De Ellas Cuantas De Ellas Verdaderamente Valdrán La Pena Como Para Que Me Diera Miedo Si Dios Ya Había Resuelto Todo En Mi Vida Por Que Tenía Miedo El Miedo Era Como Le Iba Explicar A Una Pequeña Niña Que Su Madre No Podía Ver Al 100% Que No Podría Manejar Que No Podría Hacer Las Cosas Regulares Que Hace Una Mujer Casada O Una Ama De Casa Para Gloria De Dios Mi Hija Nace Con Perfecta Salud Pero A Los Tres Meses Vivimos Algo Terrible Tal Vez Lo Más Terrible Que Me Ha Pasado Recuerdo Que Era Un 25 De Diciembre Y Mi Hija No Despertaba No Quería Comer Su Cabecita Se Iba Completamente Del Lado Y Yo Me Sentía Morir Recuerdo Que Le Decía A mi Esposo Que Algo Pasaba Con Ella Y Él Me Decía Que Era Porque Estaba Cansada De La Noche Antes Que Habíamos Vivido La Navidad Pero Algo En Mi Corazón Me Decía Que No Era Así Entonces La Niña No Despertaba Y Yo La Forcé A Despertar Para Darle De Comer Porque Duró Muchas Horas Sin Recibir Alimento Cuando Le Di De Comer Inmediatamente Devolvió El Estómago La Llevé Con Su Doctor Y Me Dijo Que Estaba Muy Cansada Y Que Prefería Dormir Pero Yo Sentía Que Algo Pasaba Con Ella Cuando Regresamos A casa Después De Con El Doctor Quise Cambiar Su Pañal Su Zapeta Y Vi Que La Niña Estaba Sangrando De Su Estómago Para Mí Eso Fue Terrible Recuerdo Esos Momentos De Agonía Espantosos En Encontrar Un Hospital Donde Nos La Recibieran Porque Era El Día De Navidad Recuerdo Que La Niña Estaba Terriblemente Débil Recuerdo Como Una Pesadilla Un Momento Cuando Mi Esposo Me Dijo Que La Niña No Respiraba Y Recuerdo El Instante Más Terrible Cuando Llegamos Del Hospital Y Que Las Enfermeras Me Dijeron Sálgase Señora Y Yo Les Dije Que No Me Iba Ir Pero Yo Me Culpaba Mucho De Lo Que Le Estaba Pasando A La Bebé Yo Pensé Que Por El Hecho De Que Yo No Podía Ver Bien Algo Le Había Hecho Mal La La Niña Tuvo Rotavirus Un Virus Terrible En Su Estómago Que Hacía Que Se Hinchara Demasiado Y Sangrara Tenía Tres Meses De Nacida Duró Tres Días En Ese Hospital Yo Recuerdo Que Aun Cuando Fue La Etapa Más Difícil De Mi Vida Yo Entendí Que Dios Dios La Tenía En Sus Manos Y Entendí Cuando Hablé Con El Doctor De Ella Y Le Dije Doctor Que Hice Mal Tal Vez La Gente Tenía Razón Tal Vez Yo No Debí De Haber Traído Al Mundo Una Hija Y Él Me Contestó Esto No Es Tu Culpa Esto Pasa Mi Hija Para Gloria De Dios Sanó Salió De Ese Hospital Comenzó A comer Otra Vez Y Empezó A vivir En Perfecta Salud En Este Momento Es Una Niña De Tres Años Y Medio El Motivo Más Grande De Mi Vida ¿Qué Es Para Mi Vivir? Algo Maravilloso Si No Manejo No Estoy Sola En Ningún Momento Pero Soy Feliz Porque Dios Es Mis Ojos Porque Él Ha Permitido Cosas Maravillosas En Mi Vida Porque Él Me ha Dado Más De Lo Que Yo Merezco Porque Él Ha Hecho Todo Por Mí Porque Yo Estoy Profundamente Agradecida Hago Casi Todo Y Lo Que No Puedo Hacer Se Lo Entrego A Mi Dios Trabajo Tengo Tengo Mi Propio Consultorio Para Atender A Mis Familias Que Lo Necesitan Sigo Viajando Para Llevar El Evangelio Y Mientras Dios Me Permita Vida Así Va a ser Trato 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 Ser Una Buena Esposa Una Buena Madre Y Trato De Que Todo Lo Que Vivo Sea Para Mostrar A La Gente Que La Discapacidad Este Nuestra Mente No En Nuestro Cuerpo No En Nuestro Físico Si Tú Quieres En El Nombre De Jesús Yo Te Digo Que Tú Puedes Si Alguien Como Yo Con Una Discapacidad Tan Severa Puede Lograr Un Objetivo Porque Tú No Todos Los Obstáculos Que Tú Mismo Te Pongas Todo Aquello Que Te Haga Pensar Que No Puedes En Este Momento Yo Te Invito A Que Por Medio De La Oración Por Medio Del Amor A Dios Por Medio De La Misericordia De Dios Lo Dejes Atrás Que Le Pidas A Jesús Que Te Permita Emprender Y Enfrentar Ese Reto Que Abra Tus Ojos Del Corazón Que Te Retire De Esa Depresión Y Sobre Todo Que Puedas Ver La Vida De Forma Diferente Ese Es Mi Mayor Deseo Y Vamos A Orar Para Que Así Sea Padre Te Damos Gracias Por Todo Lo Que Has Hecho En Nuestras Vidas En Este Instante Queremos Poner En Tus Manos Todas Aquellas Personas Que Sufren De Depresión De Ansiedad Que Que Le Encuentran Un Verdadero Sentido A Su Vida Que Tienen Resentimientos Odios Y Rencores Que No Los Dejan Vivir Que Se Sienten Frustrados Por Por Tener Aquello Que Tanto Anhelan Te Pido Por Los Que Están Enfermos Y Que No Se Quieren Levantar Te Pido Por Cada Uno De Nosotros Padre Santo Para Que Nos Des Lo Que Sea Tu Voluntad Te Amamos Jesús Amén Yo Espero Que Dios Te Bendiga Yo Espero Que No Tengas Miedo Y Sobre Todo Te Deseo Que Al Abrir Tus Ojos Del Corazón Te Des Cuenta De Que Cada Día Es Un Regalo Que Dios Te Da Te Amo En Cristo Soy Tu Psicóloga Y Amiga Sandy Caldera Eres La Más Linda Bendición Que A mi Vida Dios Le Regalo Un Consejo Te Doy Con Amor Tu Tu Inocencia Entrégale Al Señor Él Te Hará Crecer En El Amor Y En La Fe Mami Te Te Amo Te Encanta Crecer Contigo Mami Te Amo Gracias Por Darme Tanto Amor Hija Mía En Tu Corazón Como Centro Siempre Pon Adiós Todo Lograrás Si Si Tienes Fe En Él Mami Te Amo Me Encanta Crecer Contigo Mami Te Amor Mami Te Amo Mami Te Amo Amo Mami Amo